Vengo de Jackie McWashington, yo soy pintor, pero también me dedico a la música. Yo la canción que yo canto, la canto porque la siento y se la transmito lo que yo siento, hago que la gente lo sienta lo que yo te canto. Lloras cada que cantas. La verdad sí. Yo también lloro cuando canto. Se vale, se vale. No, no, no. La gente es la que llora. Pues no quiero que la gente se prive de mi voz y vamos a darle para adelante. Estoy en una caja, mi muerte acaba de ser. Y veo que está llorando a mi querida mujer. Mis hijos también lloran, pues no pueden comprender. Las leyes de la vida, que nada se puede hacer. Quisiera estar con ellos y poderlos atrasar. Mentirles y decirles que nada me va a pasar. Que solo voy de viaje, papá, mañana vendrá. Pero esto es imposible, ustedes ya lo sabrán. Adiós a mi madre, mi padre también. Adiós a mis hijos, mi esposa que amé. Adiós a la gente que nadie quiere ser. Adiós mis hermanos, mi vida se puede. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó, don Chef? ¿Tú qué? ¿Tú puro hard? Yo no vine a ganar. Yo, el venir aquí a conocerlos a todos ustedes, a ver a TocaZone, ya gané. Ay, qué lindo. Mira, la verdad me tranquiliza mucho que no vengas a ganar porque no te va a pasar. Vino tu jefe y contigo el aire. Vino mi papá y ¿quién cree que me dijo? Que venía a venir a conocer a Bárbara. ¿Sí o no? Guay, mi papá. Sí, 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 mi papá. Un abrazo. A ver, aquí. Déjame un abrazo, jefe. Es toda una aventura. Eso. Y arriba, Pepe. Mira, Pepe. De lo puro flaquito agarra, mire. Muy bien, amigo. Sabe de dónde, sabe de dónde. A ver, don Chato, ¿usted qué va a hacer, pues? Es que sí le falló, pues, en muchas cosas. Viajó todo muy gritao. Sí, al final. Chato, pero nadie llega a esas notas en una primera ocasión. ¿Quiere que le calemos otra vez? Tu papá dice que sí le cala otra vez, pero al abrazo. No le voy a dar el pase a José Uriel, vale. Con todo el dolor de mi cuerpo. No, nosotras sí, ¿verdad, mana? Pues sí, pero, pues, no hay dos pases. Se les agradece. Gracias, compá. Muchísimas gracias. Mucha. Gracias. Muchas gracias. No estaba la babadora, pero no, pero él como para... Pero, pero, el pase, el público vota por ellos. José Luis, ni quisiste escuchar la opción de la babadora. Pensaste que te iba a ir mejor. Ah, pues, como te digo, no venía yo a ganar en realidad. Yo, el venir aquí a conocerlos a todos ellos y darle al sueño de mi papá que quería conocer a Ana Bárbara. Mi persona, para mí está bien. Gracias. 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 Gracias.